Sentencia en el caso del futbolista Dani Alves. La justicia española condenó al brasileño a cuatro años y medio de cárcel, más otros cinco de libertad vigilada. Esto tras ser encontrado culpable de violar a una mujer el 31 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. Además, se le prohibió contactar a la víctima por nueve años y deberá indemnizarla por 150.000 euros. La defensa de Alves afirmó que apelaran la sentencia. Como entenderéis, cuatro y medio siempre es mejor que nueve y doce que solicitaba la confusión, pero por supuesto vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo por supuesto que vamos a recurrir. Para la justicia, que la víctima haya bailado de manera insinuante, término utilizado en la resolución, no implica que haya dado su consentimiento para los acontecimientos que sucedieron después. El equipo legal de la mujer señaló que están conformes con el dictamen. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. Y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron. El caso Alves es uno de los más resonantes que tuvo España desde que se aprobó una ley en 2022 que puso el consentimiento como un elemento clave en situaciones de agresión sexual. Gracias.